Vean las líneas que se me están haciendo por utilizar Apple Vision Pro. Llevo utilizándolo como 5 horas seguidas, entonces se entiende un poquito esto. Lo interesante es que no se me hace nada pesado. Con la otra correa sí, pero con esta, el dual loop que tiene la parte de arriba, no está tan pesado. Sí lo puedo utilizar varias horas sin problema para trabajar o para hacer algo más. Pero apenas estoy descubriendo todo el potencial del Apple Vision Pro. Decían que nos íbamos a tardar en llegar a la tecnología de Ironman, pero aquí estamos. Esto es Jig, una aplicación de Apple Vision Pro. Yo tengo un modelo 3D aquí de esta turbina y la puedo girar para ver todos los ángulos, hacerla más grande, hacerla más pequeña. Vean la sombra en la parte de abajo, lo fluido que está, los reflejos, está impresionante. Pero más impresionante es poder agarrar partes y acomodarlas en otro lugar. Incluso poder agarrar aquí un pedazo del motor, no sé qué es, y acercarme, analizarlo. Vean los reflejos, güey, qué está pasando. Y todo se queda en la posición perfecta, está impresionante. Vamos a agarrar esta pieza por acá, otra pieza por acá. Y lo puedo deshacer como yo quiera y analizar las piezas de cerquita, girarlas. No puede ser esto, güey. Está increíble. Y si te das cuenta, hasta las piezas tienen sus propias sombras. No, 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 es una locura esto. Y lo puedo girar todo para el otro lado si quiero empezar a ver piezas por acá. Y aún más impresionante, vamos a picarle acá. Entonces ahora puedo ver la turbina funcionando para ver las partes moviéndose, acercarme a ver qué está pasando por ahí. Incluso agarrar. Y ahora ven esto, si le pico para acá, me da un poquito de información de todo lo que está sucediendo y el flujo de aire aquí en la turbina. Y yo puedo todavía entrar y agarrar estas piezas, inspeccionarlas y mover. Estoy traumado con esto. Se ve demasiado real en frente de mis ojos. No sé cómo se vea en video, pero aquí se ve impresionante. Ahora vamos a hacer esa prueba de Iron Man. Venga. Pum, 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 pum. Vean la cantidad de piezas, güey. ¿Qué está pasando? Tiene demasiadas piezas esto. Y a todas las piezas, me siento como Iron Man y Doctor Strange al mismo tiempo. Realmente vivimos en el futuro, güey. Esto está demasiado loco. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Para los fans de la Fórmula 1, esto es tamaño real. Está atravesando toda la mesa, entonces se pierde un poquito la ilusión, pero está ya hasta la sala. Y todavía me puedo acercar y quitar la llanta, güey. No seas... O sea, está impresionante esto. Ahora, ¿qué hay de Vision Pro en la cocina? Hay una aplicación que se llama Cruton. Esto se lo vi a Johanna de The Wall Street Journal. Esta aplicación tiene diferentes recetas. Entonces, por ejemplo, puedo agarrar aquí, no sé, Butter Chicken. Me dice los ingredientes que necesito. Me puedo acercar a verlo si quiero. O sea, yo estoy caminando en mi cocina de manera normal. La ventana se queda ahí. Entonces, yo puedo ver acá todo lo que necesito. Puedo empezar la receta. Y aquí me va a dar, por ejemplo, los pasos uno a uno. Entonces, esto lo puedo poner quizá por acá. Un poquito más chiquito para poder verlo bien. Y luego, lo más cool de todo es que si necesitas timers, vamos a poner, por ejemplo, un timer de dos minutos. Vamos a traer este timer por acá y lo ponemos aquí arriba de esta estufa. Y luego vamos a decir que el otro lo tenemos que cocinar por, no sé, cinco minutos. Le damos en empezar. Y este no lo traemos. Y lo ponemos por aquí. Entonces, ya estoy viendo acá cuánto le falta para que se cocine cada cosa. Estoy viendo acá los siguientes pasos que tengo que tomar. O, si quiero, mientras cocino, me puedo poner a ver algo como Apple TV, ¿no? Entonces, quiero ver un show aquí mientras cocino. Vamos a poner por acá un show de Apple TV. Ted Lasso, si quieres. Ya estoy cocinando, checando los tiempos, viendo Ted Lasso. ¿Qué es esta vida, güey? Estamos en el futuro. Podemos seguir cocinando y viendo Ted Lasso. Ahora, ¿qué hay de trabajo? Ojo, simplemente si abres tu Mac, automáticamente se ve esto de Connect, que a mí se me hace impresionante. Se conecta con tu Apple ID, pulsas aquí, dice que se está conectando. Y en un par de segundos vas a tener una pantalla enfrente de ti, 4K. Esto es resolución 4K. Si yo la coloco aquí al final de la mesa, es como si tengo enfrente de mí un monitor de, no sé, 40, 50 pulgadas, 4K. Está justo enfrente de mí y la resolución está súper nítida. Y obviamente esto funciona exactamente como mi Mac. Aquí tengo todas mis aplicaciones, todo lo que quiera hacer. Es la Mac, nada más está espejeando acá enfrente. Y la calidad está impresionante. Y lo puedo poner más atrás, si quisiera, para verlo aún más grande, que está ya casi llenando todo el cuarto. Y obviamente también lo puedo manipular de tal manera para hacerlo como yo quiera o traerlo más cerquita. Yo creo que a mí me gusta como por aquí, para ponerme a trabajar y ser más productivo. Vamos a tener una aplicación de fotos justamente aquí. Ok, ahí está el calendario. Acá tenemos nuestra Mac y acá tenemos Vision Pro Fotos. Entonces, estas dos son aplicaciones del Vision Pro y esto es mi Mac. Está impresionante que lo puedo ver. La Vision Pro lo está transmitiendo en tiempo real a la Mac. Vean con el trackpad, nada más deslizo la derecha y ahora estoy dentro controlando la aplicación de Vision Pro con mi trackpad. A mí esto me voló el cerebro. Puedo aquí hacer un evento, por ejemplo, y en vez de usar este teclado, puedo decirle no quiero usar este teclado. Y aquí empezar a poner grabar video. Entonces, puedo usar el teclado y el trackpad de mi Mac en aplicaciones de Vision OS y regresar el mouse acá nativamente y luego si me voy para acá a la izquierda, igualmente aquí puedo estar controlando las aplicaciones de Vision Pro utilizando el teclado y el trackpad de la Mac. Esto está increíble. Ahora, para trabajar no necesariamente necesitas una Mac. Puedes trabajar directamente en el Apple Vision Pro. Sí, tenemos la aplicación de Keynote para hacer presentaciones, pero allá hay muchas apps que ya están optimizadas para Vision Pro. Aquí tenemos Excel, por ejemplo. Entonces, yo puedo poner Excel de este lado. Todo se siente súper fluido y el controlar aquí Excel está muy bien. O sea, si yo quiero voltear a ver algo, voy a voltear a ver el 550 o literalmente me puedo acercar y tocarlo de esta manera, que a mí es lo que más se me hace impresionante. Y tenemos Microsoft Word de este lado. Entonces, ya podemos empezar aquí a trabajar dentro de nuestro proyecto en Word, en Excel. Y lo más divertido es acomodar esto como tú quieras. Vamos a traer el Excel aquí. Entonces, aquí tengo Excel. Aquí voy a tomar mi junta de Zoom. Y acá tengo mi documento con mis notas, por ejemplo. O sea, este tipo de workflow donde tienes tres diferentes pantallas dentro de solamente un producto, que es el Vision Pro, a mí todavía me vuela el cerebro. Este es el teclado virtual. Si yo quiero poner acá texto en Word, puedes literalmente tocar las teclas de esta manera. Funciona sorprendentemente bien y como que cuando acercas tu dedo se van iluminando y después ya le puedes picar. Pero, pues no es lo más práctico estar así para estar trabajando. Aquí tengo el teclado de Apple. No tiene que ser de Apple. Cualquier teclado Bluetooth se puede conectar. Pero podemos quitar este teclado de aquí. Ahora puedo voltear acá arriba a ver el texto. Y aquí me dice lo que estoy escribiendo. Entonces, está bien interesante que puedes teclear de esta manera. Y se va poniendo por allá. Pero no tienes que estar volteando a verlo, sino te lo pone aquí, que también está excelente. Y aquí puedes ver los emojis también, por ejemplo. Entonces, puedes seleccionar algún emoji. Ahora, otra manera de utilizar el Apple Vision Pro, obviamente, es con videojuegos. Entonces, vámonos aquí en la sala a nuestras aplicaciones. Apple Arcade. Ok, hay varios juegos dentro del servicio de Apple Arcade. Este es Super Fruit Ninja. Están saliendo del piso. Detecta muy bien dónde está el... Detecta muy bien dónde está el piso. Wow. Slice to begin. Ok, ya me emocioné. Vamos a ver. Así con la mano. ¡Oh! ¿Cómo? Rebotan en las paredes también. ¿Viste eso? Venga, vamos a intentarlo. ¡Oh! Le fallé. Ahí está. Ok. ¡Oh! Ok, sí está divertido. Como que hacia los lados no funciona tan bien. Ahí está. ¡Oh! Se puede con las dos manos. El sonido también cuando aplaude lo escucho por allá. El sonido está impresionante. ¡Oh! ¡Oh! Super Fruit Ninja está divertido, pero como que no... Siento que no está perfecto. Al menos no me agarró muy bien las manos. Pero está divertido para pasar un ratito. ¡Órale! Ok. ¡Wow! Esto lo pones aquí como una mesa virtual en frente de ti. Está muy bien hecho este juego. ¡Ok! ¡Wow! A mí lo que me ha traumado estas cosas es el reflejo de la luz. Vean allá cómo se refleja por donde está el 8. Cómo le pega la luz. Está impresionante. Entonces, en teoría, yo debería de poder... Ok, estamos en el futuro. ¿Están listos? Voy a agarrar este. ¡Oh! Este. Y me dice dónde lo puedo poner. Ok. Ahí está. Luego va él. Luego puedo yo agarrar el caballo. Ponerlo aquí. Si volteo a ver, por ejemplo, el caballo. Ahí me puedo comer a ese peón. Y vamos bien. Me comió la reina. Claramente no soy muy bueno en chess. Me imagino... Tener a otro amigo con un Apple Vision Pro que esté de ese lado. Y los dos viendo la misma mesa virtual. Está impresionante. Y luego aquí agarrar... Esto para acá. ¡Uh! Soy malísimo. Ya perdí. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! No sé qué está pasando. ¡Wow, güey! Pero no escucho nada. Ah, está bien, es tipo. ¡Oh! ¡Oh, la madre! Está bien divertido, güey. Si entramos aquí a Apple TV. Tienen todo un catálogo. Esto aquí que dice Immersive. Y está hecho en un poquito más de 180. O sea, el video se ve como hasta de aquí en adelante. Y puede voltear hacia arriba y hacia abajo. Está increíble. Ya vi un poquito de este del Adventure. También el de Alicia Keys. Este está impresionante. Obviamente no se los puedo mostrar. Porque no puedo grabar la pantalla y mostrar el contenido. Pero créanme que estos inmersivos está increíble. O sea, ver una película y voltear así hacia todos lados. Alicia Keys llega y te canta a esta distancia. Está increíble lo que puedes hacer para entretenimiento con esto. Y obviamente puedes ver la película de esta manera. Pero es mucho más divertido poder entrar a un entorno. Algo así. Nos teleportamos acá a las montañas. Y ahora se ve mucho más claro todo. Y puedo disfrutar aquí de mi película. Hay un chorro. Joshua Tree está muy bueno también. Voy a sacar el detalle en las piedras. Y no nada más eso. Pero si volteamos para arriba. Acá en los entornos puedes entrar a ver. Lo puedes poner oscuro. Si quiero estar de noche en el parque. A la madre. Da un poquito de miedo. Y los sonidos los puedes subir o bajar. Puedes entrar a YouTube a través de Safari. Pero esta aplicación que desarrollaron se llama Juno. Y es básicamente YouTube en el Apple Vision Pro. Que está muy bien. Entonces puedo buscar aquí Tech Santos. Y entramos a ver aquí los videos de Tech Santos. Y también lo puedes hacer tan grande como quieras. Y se ve bonito la imagen y todo. Entonces por ejemplo. Vamos a entrar aquí a este video. Un poquito más para atrás. Ahí ando haciendo el unboxing. Y ahí está. Tiene varias opciones acá. Para hacer como que el entorno un poquito más oscuro. O un poquito más claro. Como tú quieras. Y puedes adelantarlo la velocidad. Si te gusta ver videos de YouTube. De esta manera. Lo padre es que puedes abrir un video de YouTube de este lado. Otro video de este lado. O sea. El entretenimiento aquí es infinito. Puedes tener múltiples juegos abiertos al mismo tiempo. Información de los jugadores. Estadísticas. Por ejemplo. Vamos a irnos acá abajo. ¡Uh! Ok. Se ve muy bien la calidad, güey. Pero eso no es todo. Obviamente. Entonces yo puedo ver acá Team Stats. Y ahora acá estoy viendo la información. Qué está sucediendo en el juego. Y cómo están los porcentajes. Todas las estadísticas. Puedo ver también Player Stats. Y ahora acá estoy viendo cada jugador. Qué está haciendo. Y hasta le puedo picar para ver el jugador. Está increíble ver el juego de esta manera. Después tenemos por acá Games. Entonces acá abajo me pone cómo están los otros juegos ahorita. Entonces mientras yo veo un juego. Acá estoy viendo cómo van los otros equipos. Pero tiene Multiview. Entonces entramos a otro juego. Multiview. Y ahora acá estoy viendo otro partido. Y le picamos por acá. Multiview. Ahora estoy viendo tres partidos al mismo tiempo. Y esto es una televisión en 4K. O sea. Cada una de estas pantallas está en 4K la resolución. Se ve mejor como lo estoy viendo yo que ustedes a través de YouTube. Pero créanme que esto está impresionante. Está surreal esta experiencia. Y obviamente yo estoy viendo aquí mi entorno. Pero otra vez te puedes ir si quieres. Vámonos a la montaña. Y ahora estamos aquí en la montaña. Qué increíble. Otra forma de usar Apple Vision Pro que está bien interesante. Es para arquitectos y diseñadores de interiores. Esto es Lowes Style Studio. No hay muchas aplicaciones que hacen esto todavía. Seguramente van a ir saliendo más. Pero el cambiar tus espacios con realidad aumentada. Para ver si queda bien una silla o queda bien un mueble. O en este caso entrar a ver diferentes estilos de cocina. Para como no sé inspirarte o escoger ciertos productos. Aquí podemos irnos por ejemplo a Bold Transitional. O monocromático. Si prefiero un look más monocromático. Te muestra todas las diferencias. Vamos a empezar con este por ejemplo. Y aquí podemos personalizar absolutamente cada aspecto de todo lo que nos está enseñando. Entonces yo puedo agarrar el lavabo. Y el lavabo vamos a cambiarlo a ser así, así, así o así. Vamos a decir que me gustó ese lavabo. Ok, perfecto. Ahora vamos a voltear a ver acá la pared. La pared la podemos poner blanca. Ese me gustó. Vamos a voltear por acá. Y vamos a cambiar acá esta pintura. Para un color más interesante. Podemos ver estas sillas. Oye, estas sillas no me gustaron. Vamos a poner estas sillas mejor. O el refrigerador. ¿Por qué no? Vamos a cambiar el refrigerador. Ese refrigerador se ve mejor. O sea, tú puedes personalizar todo el espacio. Que a mí se me hace impresionante. Esto para diseñadores de interiores está increíble. O arquitectos también. O sea, ese tipo de cosas. Ahora, vean esto. A mí me trauma Siri. Openamazon.com Tenemos Amazon. Pero el cómo flota Siri está impresionante. Siri. Open Calendar. Aquí tenemos nuestro calendario. Excelente. Ok. Otra aplicación que yo veo para esto. Sí, puedes hacer shopping acá dentro de Safari. Navegando la web. Si estás en Amazon. La experiencia de compra está bien agradable. Puedes ver una ventana aquí en Safari. Y aquí hay cosas de Alo Yoga. Si quieres comprar. Pero si tienen una aplicación de Apple Vision Pro. Vean la diferencia. Aquí yo tengo la colección Navy de Alo. Y me lo muestra en este lugar. Que me puedo sumergir completamente en el entorno. Para inspirarme a la hora de comprar mis productos de Alo. Y no nada más eso. Pero pues te pone aquí todas las diferentes variaciones. Y puedo yo agarrar el modelo. Traerlo un poquito más cerca. Y analizarlo. A ver si me gusta el atuendo. Cómo queda. O cambiarlo de este estilo. Ok. Otra aplicación importante del Apple Vision Pro es FaceTime. Crea tu persona en 3D. Y puedes tener llamadas colaborativas. Con otra gente que tiene el Vision Pro. Hice una llamada de FaceTime con Marciano Tech. Y con José Tecno Fanático. OGs y amigos acá de Tech en Español. Me encantó la llamada. Y platicamos de cosas bien interesantes. Pero por alguna razón. No se graba el audio. Cuando tú grabas la pantalla de una llamada de FaceTime. No se graba el audio. Al menos yo no encontré manera. Y me di cuenta después que no se grabó nada de la conversación. Entonces les puedo mostrar imágenes de cómo se ven. Eventualmente voy a intentar hacer una llamada de FaceTime. Y grabar el audio de otra manera. Para poder mostrarles el audio también. Porque el audio está impresionante. O sea me están hablando a través de FaceTime. Y yo escucho dónde están posicionados. Y si pongo un entorno. Se cambia el eco de sus voces dependiendo dónde estén. Entonces si los pongo en la montaña por ejemplo. Así con nieve todo alrededor. No hay mucho eco porque estás abierto. Pero luego si quito el entorno. Y estoy de regreso en esta casa. Se escucha el eco en sus voces. No sé cómo lo hace. Pero el sonido está impresionante. La posición y cómo cambia dependiendo del entorno. Increíble las llamadas de FaceTime. Ahora Marciano y José. José se ve bien. Marciano se ve medio raro. Dijo que él hizo su scan en condiciones no muy buenas. Mi persona yo siento que se ve increíble. Se parece mucho a mí. Creo que fui el mejorcito de los tres. Pero está bien divertido esto. Al menos está en beta ahorita. Todo el tema de personas y tus avatars 3D en el metaverso. Pero está bien interesante las llamadas. Abrí por ahí también un freeform y empecé a dibujar. O sea ese tipo de espacios colaborativos. Donde todos podemos ver la misma presentación en un espacio virtual. Está demasiado cool el potencial para tener llamadas en FaceTime con esto. Apple Vision Pro está muy chido para tener conferencias virtuales. Pronto haré un video intentando grabar el audio. Pero mínimo lo pudieron ver. Está bien interesante este producto. Ya vieron todo lo que puede hacer. Y estamos en las primeras etapas. Estas son las primeras aplicaciones. Yo creo que esto va a llegar mucho más lejos. Ya que más desarrolladores se sumen. Hagan aplicaciones. Yo sigo descubriendo cosas nuevas. Espero hayan disfrutado del video sobre para qué realmente se utiliza el Apple Vision Pro. Puedes seguir explorando cosas. Dejen sus dudas aquí abajo. Y obviamente la reseña me va a tomar mínimo una o dos semanas. O sea, quiero realmente utilizarlo yo en mi flujo de trabajo para hacer una reseña. Ver qué tanto dura la batería. Lo quiero usar en el avión. O sea, me falta mucho para tener una reseña completa. Pero por ahorita seguimos avanzando con el contenido del Apple Vision Pro. Déjenme sus dudas abajo. Y seguimos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Así se siente como un cambio generacional. Y estoy bien emocionado que me están acompañando en esto. Nos vemos pronto. Peace.